Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema y te va a hacerla, tu solución. El día de hoy estamos celebrando por eso los globitos que compré con muchísimo amor. De hecho, también tengo cositas significativas que no se alcanzan a ver y es un signo peso, un signo número, la calculadora que no nos puede faltar y un formulario de la día. Eso lo hice con mucho amor porque lo merecen y si no podemos estar juntos celebrando, pues bueno, estaremos a partir de este medio. Les quiero desear un día del contador a todas las personas que me ven, a los contadores que se encuentran desempeñando su labor desde años atrás, a los contadores que hace poco como yo iniciamos ejerciendo esta labor y a las personas que me ven principalmente que son los estudiantes de contabilidad pública, que los amo muchísimo y que les deseo también un feliz día del contador en proceso. Quiero darle el feliz día al contador, al contador y que más admiro y que más amo en esta tierra que es mi papá. Feliz día del contador, Pari, te admiro demasiado. Eres una persona excepcional, eres una persona a la que no me caben realmente las palabras para expresarle lo mucho que quiero y admiro. Y bueno, ya. Y aunque este video no parta de la contadora general de la nación o del director de la Dian, sale de una contadora realmente apasionada, una colega de usted quien me está mirando, que realmente ama lo que hace, que realmente ama lo que está pasando en este momento con los contadores, que estamos cambiando la manera de que nos ven. Yo cuando fui estudiante siempre, siempre tuve el sueño de que los contadores dejáramos de ser las personas que tachan de aburridas, las personas que no son creativas o las personas que simplemente no pueden desempeñar su labor fuera de una empresa. Precisamente quiero recordarles que nuestra profesión es una profesión liberal e independiente y que si en algún momento de nuestro proceso como contadores hemos desempeñado o estamos desempeñando nuestra labor como dependientes, es decir, trabajándole a una empresa, nunca veamos eso como nuestra manera final o lo que vamos a hacer por todo el resto de nuestra ejecución como contadores. Yo creo que todo contador debe mirar hacia independizarse, aprovechar al máximo ese privilegio que tenemos ante otras profesiones. Muchas veces las personas quienes cuentan con un contador le dan el valor que realmente merecen, pero el contador está capacitado también para la toma de decisiones y como dije en mi video del año anterior, somos el corazón de la empresa. Trabajar como independiente que es algo que mi querido padre que siempre, o sea, él nunca fue dependiente, que siempre trabajó como independiente, me ha inculcado. Me relaciono en dos artes muy bonitas que es el arte de la contabilidad y el arte de la fotografía y creo que eso me ha permitido desarrollar muchísima más creatividad. Si tenemos alguna pasión diferente a la contabilidad, saquémosle el partido al máximo. Yo, por ejemplo, siento que esto me ha servido demasiado para darme cuenta que un contador también puede empezar o competir con lo que se está haciendo en este momento. Un contador también puede trabajar con tema de marca, un contador también puede tener su página web donde ofrezca sus servicios, también puede tener un lugar donde hay recomendaciones en Instagram, un canal de YouTube como lo dice este y además de todo, puede ser un contador creativo como digo. Yo personalmente y si mis clientes me están viendo en este momento les mando un saludo y un beso enorme. Trato de que todos mis clientes tengan un tratamiento diferente. Vamos a tener muchísima atención en los pequeños detalles como por ejemplo si tengo un cliente médico o un cliente arquitecto, trato de recordarse, lee sus días especiales, por ejemplo hoy es el día del contador, un ejemplo mañana puede ser el día del médico y es importante hacerles llegar por ejemplo una membresía, una tarjetita vía correo, recordándole lo especial que son para nosotros y que lo especial que es para nosotros contar con ellos en nuestra empresa. También trato de que si por ejemplo el cliente es una SAS, que es una persona jurídica, está trabajando conmigo, pues darle descuentos por ejemplo en la realización de su declaración como persona natural. Trato de que si la persona está teniendo problemas, por ejemplo, en la presentación de sus soportes, tratamos de corregirlo a través de capacitaciones, capacitamos de acuerdo a lo que el cliente necesita. Entonces creo que esto nos hace ser mucho más creativos, creo que esto nos hace darle un valor o un transporte diferente a lo que podría ser un contador público, ¿cierto? Podría ser un amigo, un acompañante y sobre todo una persona que le dio valor agregado a las cosas. Entonces creo que desempeñarse de manera independiente no solamente nos da esa libertad de el típico decidimos nuestros horarios o decidimos nuestro tiempo de trabajar, sino también decidimos nuestra manera de trabajar a los clientes. Si bien como dependientes nos dimos cuenta del tratamiento que tenemos contador, pues como contadores, pues bueno, temonos el protagonismo siendo independientes. Temonos de esa manera de que nos admiren por lo que hacemos como dependientes, de la manera como trabajamos con nuestros clientes. Entonces transmitamos al mundo lo que sabemos hacer, contémolo en redes. Hay contadores muy de esos que ya tienen sus aplicaciones, que venden sus cursos. No sé, por ejemplo en mi caso dan clases de Skype. Eso es simplemente tratar de romper con los esquemas, tratar de hacer algo diferente por nuestra profesión y trabajar porque cada vez la gente nos mira como unas personas realmente brillantes, que es lo que realmente somos. Entonces nada, contadores, es lo que les quería decir. Quería agradecerles muchísimo. Espero que me sigan apoyando en todos mis proyectos en YouTube. Los quiero muchísimo y espero que me cuenten qué hacen o qué tratamientos especiales tienen con sus clientes y qué opinan de este video o de la manera que tengo acerca de los contadores en este momento. La estamos rompiendo y pues la estamos rompiendo. Si bien, una palabra típica de un contador creativo. Chicos, en serio, los quiero muchísimo y espero que este video motive a muchos de los que me ven. Si bien estamos trabajando como dependientes, siempre busquemos la independencia que nos permita fluir o ser o aplicar nuestra manera de ser a nuestros clientes y a nuestra manera de trabajar. Y pues para mí eso es todo el día de hoy. Espero que celebren mucho, que coman mucho, que guarden la factura del pastel. Y nada, no olviden suscribirse, darle like, comentar si este video te gustó. No olvides compartirlo con tu contador preferido.